El hecho de informarle el motivo de su captura y el funcional el que la ordena. Estoy diciendo que es una orden de captura por el delito de homicidio. Mire, homicidio en grado de tentativa. Y que fue emanada por el juzgado tercero penal municipal de Bucaramanga. Segundo derecho, indicar a una persona que se le va a comunicar de su familia. Ahorita nos dice a quién. A su esposa. Listo, ya ahorita le marcamos. Tercer derecho, guardar silencio. ¿Quién hace? Manifestaciones que hagan plural ser usadas en su contra. Dios y patria, la Policía Metropolitana de Bucaramanga le informa a todos los ciudadanos que hemos capturado un delincuente conocido como alias El Zorro, de 31 años de edad. Este delincuente está solicitado por un juez de la República por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y por el delito de fuga de precios. Es de resaltar que el pasado 23 de abril este delincuente le causó lesiones a un conductor de transporte público en el municipio de Florida Blanca para cometerle hurto con arma cortopunzante. Se adelantaron todos los actos investigativos, se solicitó esta orden de captura, se materializó y este delincuente fue cobijado con un amedado aseguramiento de un establecimiento carcelario. Agradecemos a todos los ciudadanos la información oportuna que nos permite dar estos resultados contundentes en materia de la lucha frontal contra la criminalidad. En lo que va corrido en la vigencia 2024, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha logrado la captura de 131 delincuentes por el delito de homicidio. Continuamos con los compromisos de convivencia y seguridad ciudadana en el área metropolitana de Bucaramanga.